La historia ha sido testigo de acontecimientos que provocaron cambios permanentes. Ideas que transformaron la forma de pensar. Hombres y mujeres que han influenciado a la humanidad. Edificaciones que han permanecido a través del tiempo. El año 2000 vio nacer a un equipo que está construyendo el futuro de la nueva generación de empresarios del siglo XXI. El mundo será testigo de un gran evento que marcará la historia. International Networkers Team, tenemos una cita para cumplir nuestro propósito y nuestra misión. ¿Cuándo? 5 y 6 de abril de 2013. ¿Dónde? México, 2013. Nos espera Construyendo el futuro.